¡Gracias, chavales! ¡Dale, que es aureo! ¡Yyana, hostia! ¡Gente buena, eh! ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡En tres, dos, uno, tanque! La palabra que me han puesto es de tatuaje y te lo voy a decir porque tengo mucha inteligencia Me ha tocado cuatro que creo que tienen pocos tatuajes Y tu piel está más sucia que tu conciencia Mi conciencia está limpia, nigga, mi rima, los tatuos No como tú es, pa' toda la vida ¿Lo entiendes o te dejo la corrida? Está dentro de tu cama, en la cocina Normal que te supere a la virtud de lo que me sucede Te gano con creces, el rap no lo metes Estás buscando en meces dentro de ti Pero al final te desvago Meces, sueltas heces, te lo mereces Eres mierda, solo sueltas, flipo Flipo, me entran a escuchar estupideces Y un niño que no sabe cómo mece Meces, la movida, yo no sé qué hacéis Pero voy a meter turbina En tu vida, me terminas las rimas Ojalá pudiéramos decir lo mismo de la comida De la comida, de la comida subnormal Si llevases una dieta alimenticia no estaría tan mal Porque veo ese cuerpo y me dan ganas de llorar Si lo tuviese yo tendría un complejo social Ya lo tienes, entonces lo que has dicho no es lógico El defecto corporal, mi cerebro mórbido Y le tiras a él de qué, de la droga Si tú tienes una droga en tu NKJ como acrónimo Como acrónimo, le fallas a tu propósito Acólico, del rap soy melancólico No entero en la mitad de mi propósito A propósito, estoy dando mucho más de lo extrafagnóstico Ponte en la boca un apósito ¡Qué pofó! Este respósito solo ganas de follarte Explósito Pokémon como Tos y yo La Pokédex, yo creo que serías un Pokémon tipo traga semen Te lo tragas y ya no te duele Si contamos litros van de 9 en 9 y luego otros 9 Joder, macho, qué putada Te bebes litros de 9 en 9 y luego la resaca es muy mala Yo bebo mucho y no tengo resaca ¿Sabes por qué, Memo? Porque el whisky que bebo suele ser bastante bueno Y porque lo mezclas con cola es un normal Y si no vas solo con hielo al final te sientas mal Que lleves esa camiseta me parece fatal Después de ponerte unos cascos y no escuchar Unos cascos pa' escuchar tu tema Me da ajena, pena suena El normal dentro de esta escena No sé si el final siempre acelera Están buscando malas excusas pa' cuando pierden la escena Na, 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 tú no haces nada Yo tengo el estilo emparrafada Estupanada, yo vengo con rap Te da una arcada cuando escucho el tuyo Yo soy un capullo y estoy pa' echar a volar Última Estás pa' echar a volar, más bien a rodar Yo te voy a rollar A los 16 la joya se te dejó creo que de desarrollar Así que por si acaso ahora eres un oso polar ¡Tiempo! Chavales, chavales Decidle a este expósito que me desbloqueen el WhatsApp, por favor Chavales, 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 chavales Chavales, 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 chavales